Sin Fin Records El que se quiera crecer porque al parecer no es lo que cree él Rap no es un juego, hago esto porque puedo Bebo mientras prendo fuego para dejar salir el ego egocentrista Soy artista del poes y verso, creo un universo de palabras Y no dejo esto, tengo puesto a ser honesto Esto va directo al sexto y fiesto con lo que yo manifiesto Y del rap soy un preso, algo que sale de exceso para entretener tu vida Es algo que sale de mí para no hacer un acto suicida Comida para mi día, tú vives en tu utopía De alburrap entre líneas que destroza el yo podría en un segundo Te hundo con fachada vagabundo, te fundo y mamoneo al estilo de Facundo Confundo lo que se mueve en mi blog, que tu rapeo es más fácil que una puta con escote Tú vas en un trote, en una carrera, al estilo balacera Rafa Gau tu rap de acera, yo, Rafa Gau tu rap de acera Con mi música, con mi arte, es música, es rap, es contar, el día a día, el respeto, es arte, es arte, es poesía A veces quiero matar el pasado, otras quiero revivir el momento, lloro de un vergo por los que se han muerto Aunque dentro de mí he creado un estado emocional avanzado, adoptado a lo que requiere Quiero gritar que nada ha cambiado, sonar se moja cuando llueve Llévate la leve socio, la música no es negocio, ni ocio, necio Lo hago porque para mí es precioso, lo hago solo vez y lo amo En el tren dejo más de kilogramos, hip hop veo, escucho y siento, por eso me llaman el puto Amo, no mamo, ni lamo, huevos culeros Mi tramo tumbado, mi ciudad entre cerros Raperos verdaderos, respeto, arte y poesía Revolución con actitud pa' tumbar la hipocresía Y mira quién diría que el rap me haría alguien En fin, si me creo mucho es porque creíste en mí Si me viste caer, fue Rusia como asteroide Soy el número uno desde que era espermatozoide Que me odie, quien me odie, que apoye, quien quiera Mi rap suena igual en maqueta que en disquera Que me odie, quien me odie, que apoye, quien quiera Mi rap suena igual en maqueta que en disquera Espero que fuera su era, pero es mía y no la presto Cualquiera quisiera que muera para posarse en mi puesto MC ha puesto, puesto que más puesto, he puesto Mis nombres hasta tardes, sé que les arde aquí al escucharme Vean que mi rap es arte, aparte Yo solo he ejercido mi torre de papel Soy soner, sin fin, rec, men, de la mente al papel Aquel fiel a lo que ama y que también tramo un gran plan